Y bueno, pues amigas y amigos, les comparto que a través de este hermanamiento hemos logrado avances significativos en el intercambio de conocimientos y de capacitación, como las que han recibido nuestros elementos de policías y bomberos recientemente a través del ISCU, que han venido a fortalecer nuestras relaciones. Asimismo, en varias ocasiones nos han hecho donaciones de equipo de protección, como trajes estructurales, ¿verdad Juan Manuel?, y equipos de respiración autónoma destinados especialmente a nuestros valientes policías y bomberos. Y en este sentido quiero platicarles que, bueno, pues una colaboración particular que tuvimos con la que les estamos verdaderamente muy agradecidos como ciudad. Ustedes, amigas y amigos, sobre todo los de los medios, recordarán que aquel voraz incendio el mayo del año pasado, que ocurrió en una fábrica de pinturas a la salida a Delicias, nuestros heroicos bomberos atendieron el llamado para sofocar ese incendio y de inmediato comenzaron a realizar la labor para controlar las llamas, pero la situación, como ustedes saben, pues era muy compleja, ya que al ser un lugar donde se elabora y almacena pintura, la cantidad de solventes y químicos en general era muy, pero muy grande y eso provocaba que el fuego pues fuera difícil de controlar. Sin embargo, pues ellos, nuestros bomberos, le entraron con todo hasta que lo lograron. Pero las condiciones tan adversas que tuvieron que enfrentar muchos de sus trajes y equipos sufrieron daños irreparables. Y justamente en ese momento estábamos en el proceso de adquirir el nuevo equipo, los uniformes marca Lion, pero no contábamos con la posibilidad de hacer el repuesto de forma inmediata y por supuesto que no podíamos esperar y permitir que ellos quedaran desprotegidos o que dejaran de atenderse las necesidades de las y los chihuahuenses. En ese sentido, y fue ahí en donde nuestros hermanos del pueblo colorado, ahora sí que siempre muy solidarios, entraron al quite al enterarse de esta situación de forma inmediata, buscaron cómo apoyarnos y nos hicieron la donación de equipo que pudiera reemplazar lo que en ese incendio habíamos perdido. Por ello quiero, bueno, pues de nuevo decirles gracias, gracias porque como hermanos que somos mayor, fueron solidarios y nos apoyaron en un momento muy complicado para nuestra corporación. Es un placer, gracias Mayor Bonilla por acompañarnos y toda nuestra delegación de este evento y por el último día de este evento. La ciudad de Chihuahua y la ciudad de Pueblo tienen más de 30 años de historia de ser sister cities y en el año que ha estado en la relación de ebbede y flowed, ha estado stronger y weaker, pero nuestro objetivo aquí es de re-signar este acuerdo y, creo, rededicate ourselves to the sister city arrangement, we have so much in common, my delegation said, you know, Chihuahua looks like Pueblo in a lot of respects, we're both in the high desert, the rainfall is sort of minimal, the humidity is tolerable, just a lot of comparisons between the two events. So, over the 30-year period, our public safety agencies, the police and the fire, have really cooperated between the city of Pueblo and Chihuahua. Other areas have sort of been strong at one time in terms of culture, in terms of, you know, sharing dancers and exchanging dancers, educational opportunities, that's sort of fallen off and I think we need to try to re-strengthen that if we can. I think Pueblo has and can learn much about a lot of things from Chihuahua. We are staying in the District 1, coincidentally we're in the process of revamping one of our historic districts and the pedestrian friendly area that District 1 is, you know, you've got cars slowed down there, so it's really pedestrian friendly and the sidewalks are large enough for people to engage in activities on. You know, those are the kind of things that I think we can learn from. Obviously, Chihuahua has been very successful in its economic development efforts and developing those clusters that will provide jobs to its citizens, so hopefully we can learn something from Chihuahua in the course of this renewed relationship about economic development. So, we're looking forward to having a very extensive part of the transport button. You know, this is a important part of the transport button. You know, this is a very important part. So, I just want to encourage you to have a very different part of your property that you We will be able to occupy the damnation of those alternatives. And then you'll just have a good point of what we need to decision-making and our Gracias.